Cumbro tu dulce mirada Veo a una madre que amó tanto y tanto Que nos hizo a tu hijo de verdad Siendo niña de tu en sus brazos Le cantaba canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas que Jesús repitió Protegía al Dios encarnado Cuando el perro también corrió Y pintó sus manitas pequeñas Para ser su primer abrazido Madre contó El creador contó Vio en tu corazón La pobreza y el cantor Que salió De seguro también al dolor Me calmaste cuando tu miedo Le dijiste algo divertido Que es más grande que viene del cielo Es por eso que estás aquí Tres minutos Madre contó El creador contó Vio en tu corazón La pobreza y el cantor La pobreza y el cantor Que salió La pobreza y el cantor Bendito sea Bendito sea Bendito sea Gracias Mamá Si Bien Si Anoche estuvimos jugando Por esta jornada y no sé cómo duele una canción que tocó mucho a mi hermano Carlitos esta canción se llama Margarito enamorado y es un himno de mi vida para Jesús es lo que quiero que suceda en mi vida Carlitos y Carlitos también es un beso dice la melodía más bella que he escuchado nuestro Señor de tus labios y enamorados decía en mi nombre que ya me habías salvado y es un himno y es un himno que ya me habías con este canto en mi garganta la melodía más bella que he escuchado brotó desde mi corazón y cantado decía en tu nombre mi redentor amado más te diría un canto eterno en el aguacado y en mi garganta Dios muere el delato y en mi garganta que he escuchado mi garganta y amado está en mi garganta y amado Gracias. 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 Dios me ha enseñado a llamar a los pecadores, o a nuestros hermanos de Dios, porque el pecado no es una actitud, el pecado es una situación del ángel, que el alma está en los curidos. A veces a nosotros llega una persona y nos llega, y nos lastima y nosotros lamentamos lo interior. Que el Señor me dice que perdone, pero me cuesta, no? entonces estamos en un permanente debate pero nos olvidamos que cuando el Señor nos dice ama a tu enemigo está poniendo a dos personas en escena te está poniendo a ti que le has conocido y está poniendo a una persona que no conoce a Dios entonces esos chispazos de agresividad que salen de esa persona, esa juega es simplemente que algo dentro de ella no está bien que dentro de ella no hay discurso, no hay armonía hay armonía de paz, hay armonía de desorientación y el Señor por misericordia atriba a través de la actual agresión para que tú no solamente la persona sino la bendiga porque el Señor dice ama a tu enemigo, bendice a quien es que maldices ¿verdad? nosotros sabemos que ya no estaría en la ley de la ley del mundo la ley de la ley de Dios el Señor dice que su reino no es este mundo entonces hermano, cuando nos enfrentemos a una situación de agresión a una situación donde está siendo por todo en tela de expulsión, en nuestro orgullo, en nuestra dignidad además que esté frente a nosotros digamos, bendito sea porque Dios te ha puesto en mi cama y yo también digo, a pesar del dolor que me quieres provocar y de la forma que me quieres seguir yo revierto esa agresividad de luz hacia tu vida y no va a ser solamente una vez cuando el Señor dice tenemos que perdonar 70 veces 7 que son 490 veces el Señor no está hablando en términos de cantidad sino en términos de caridad nosotros al perdonar una vez al perdonar dos veces al perdonar y decir tres veces al perdonar y decir cuatro veces no nos vamos a dar cuenta como ese hermano se va a convertir al Señor porque el odio no le va a llegar de vuelta le va a llegar amor y amor y amor entonces el Señor cuando dice a nuestro enemigo le está poniendo a ti y a un hermano que necesita de su intervención en su vida así que tenemos un plan cuando nos estamos agrediendo le digamos al Señor porque nos está haciendo trabajar y toda esa pereza que hemos llevado durante nuestra vida el Señor es la pereza de tu vida hoy día ya comenzó dimos un paso de fe al arte y ahora tenemos que estar conscientes de que cada situación de nuestra vida aunque sea de sufrimiento y de dolor tiene un propósito el Señor nos quiere purificar el Señor nos quiere sanar de nuestro egoísmo el Señor dice si el gran ventrilo no puede dar fruto si el gran ventrilo no muere si no es triturado entonces no estamos exentos del dolor de sufrimiento por el hecho de haber conocido a Jesús simplemente que lo vamos a enfocar en forma diferente porque sabemos que cuando pase la prueba seremos mejor de lo que ya lo sabemos yo voy a tomar la lectura de cantar una canción que el Señor le inspiró a tu hermano y yo lo escuché para eso que me enamoré de cantar una canción porque le encuentro gracias Señor Señor ilumina mi vida Señor muéstrame el camino que yo espero en ti y no puedo vivir un día más sin ti Señor nuevamente venido como ves vuelvo defendido Señor volví a allá se me siente mi ser y mi amor es el lugar quisiera que abieras mi corazón rendo y lo llenes de amor Señor lléname de esperanza y haz crecer de mi confianza sé de mí que estás aquí tan cerca de mí que no puedo vivir que no puedo vivir que no puedo vivir quisiera que abieras nuestro corazón en los y lo llenes de amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.